Hola que tal mi gente como estamos, vean que debido a esta tremenda situación que estamos viviendo actualmente del alto costo a la vivienda, del alto costo del alquiler de una casa, los precios de los terrenos también ni se diga esta situación se está saliendo de control que incluso hay gente que ya comenzó a irse a vivir a la calle bajo unos plásticos de hecho le enviaron un mensaje al presidente Nayib Bukele que también ya reaccionó, respondió y donará una vivienda a esta señora que estaba viviendo bajo unos plásticos, así como lo escucha vamos a ver este reportaje y que luego ha respondido el presidente Bukele vamos a escuchar la historia de esta señora viviendo en las calles de Cuscatanzingo viviendo en la calle bajo un enorme plástico negro, esa es la triste realidad que enfrenta Doña Luz luego que hace unos días fuera desalojada de la casa que alquilaba, quedando a su suerte junto a sus dos peluditos donde yo vivía vendieron la casa y no he encontrado para donde irme por azares de la vida, Doña Luz nunca tuvo esposo o hijos sin embargo, estos dos coloridos chihuahuas se han convertido en su consuelo y siempre le dan razones para sonreír junto a sus queridas mascotas, Doña Luz intenta acomodarse en el reducido espacio donde se refugia ubicado frente a la colonia Villarreal en Cuscatanzingo acá tiene sus pocas pertenencias, cubiertas únicamente por yardas de plástico esta toalla se convierte cada noche en la cama de Doña Luz y debajo de ella solo está el duro suelo no tenemos ni mi cama, sino que tenemos una colchoneta donde dormen mis perritos pese a lo oscuro del panorama, esta aguerrida mujer se arma de valor y sale a vender distintos productos con la esperanza de recoger algunas monedas de ahí yo sostengo a mis perritos, en verdad me sostengo yo los vecinos la apoyan con lo que pueden, aunque saben que el anhelo de Doña Luz es uno solo nuestra casa es bien pequeña y aunque quisiéramos ponerle un cuarto pues ya no estoy apoyando con su comidita necesito que me puedan dar una casa no regalada sino que yo la pueda pagar, mire yo con una casa de 70 dólares yo la puedo pagar esta valiente mujer espera pronto encontrar un lugar seguro donde pueda sentirse tranquila junto a sus dos peluditos con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 21 ahí está amigos, este reportaje tremendo de verdad que incluso te parte el corazón y que de alguna manera también refleja pues la realidad de muchos salvadoreños porque no es solamente esta señora valiente, trabajadora que como vimos incluso pues sale a vender a las calles ahí la vieron señores no es que sea una drogadicta, alguien que esté tirada al alcohol o a las drogas es una mujer honrada, trabajadora y de hecho solamente vive con sus perritos quien dice ella pues que la desalojaron de la casa que ella rentaba porque esa casa la vendieron y desde ese entonces no ha podido encontrar alguna otra alternativa y que lo que ella espera por lo menos encontrar una casa para pagar 70 dólares pero dígame usted porque entonces no ha encontrado una casa para pagar los 70 dólares es porque siendo sinceros, reales, los que vivimos acá en El Salvador lo sabemos muy bien que las rentas están hasta en los cielos, no hay casas que te alquilen dólares y eso hablando de casas, pero hablemos de las habitaciones habitaciones muy pequeñas con un costo de 100 dólares, 150 dólares señores y aparte de eso pagar los servicios de luz y agua de verdad que esto se está saliendo de control y este también es un reflejo amigos de lo que están viviendo muchas personas ahí la vimos, es una vendedora imagínense, una vendedora informal, o sea ni siquiera tiene una entrada fija y ahora como están las alcaldías que están desplazando a los vendedores informales supóngase que incluso la andan molestando que se vaya de ahí, que ya no vaya a vender que más va a hacer esta pobre señora esto refleja la realidad de muchos salvadoreños amigos pero vean que el presidente Bukele ha reaccionado a este video que se ha hecho viral en la plataforma de TikTok donde vimos las condiciones básicamente inhumanas en las que vive esta pobre señora miren que el video llegó a ojos y a oídos del presidente Bukele y ha respondido en este video y dice díganle a doña Luz que con gusto le daremos una casa propia si pueden darnos su contacto y ahí pedía el contacto por supuesto de la señora para darle una vivienda señores miren que bueno realmente que se hizo viral y que esta señora va a dejar de vivir en las calles pues como viven los drogadictos pero realmente una mujer trabajadora que quiere salir adelante y que siendo vendedora informal señores vive el día a día en este país que sabemos que cada día las cosas están más caras y claro mundialmente mucha gente puede decir la inflación está afectando a nivel mundial sí pero miren acá en El Salvador el salario que tenemos 365 dólares mensuales menos los descuentos y es un poco menos dependiendo del sector pues realmente usted cree que una persona con un salario mínimo o incluso siendo vendedor informal va a tener acceso a una vivienda digna ahora que los precios están desmedidos y no hay un control amigos porque los precios de las casas están por los cielos y nadie los controla y mire que aquí está un ejemplo incluso de una diáspora de una amiga de la diáspora que se vino, se regresó para El Salvador usted tome esto como un consejo hemos visto varios videos como incluso publicita Canal 10 entre otros canales que hay migración inversa le llaman que están viniendo extranjeros a vivir a El Salvador pero ahora que tal la pasan los propios salvadoreños regresándose a nuestro país aquí está un video diferente vamos a ver que piensa esta muchacha escuchémoslo Guamal te cuento el mío cometí el peor error en abril y me mudé a un país mi país de origen donde me ha ido súper mal estoy súper decepcionada llame mi experiencia ya estoy en el proceso de regresarme a mi casa en Estados Unidos dos me estoy separando tres nunca encontré una escuela para mi hijo acá mi hijo es autista entonces antes él tenía su rutina y pues todo esto no solo me ha afectado a mí sino que a él yo ya no tengo tiempo ni para ir al baño porque ustedes saben que un niño especial ocupa el 100% del cuidado cuatro casi no duermo ni yo ni mi hijo bueno lo voy a adelantar aquí un poco para que vean también que es lo que piensan con que miren con que un salvadoreño de a pie de aquí del territorio salvadoreño siente caro el alquiler ahora incluso también los hermanos de las diásporas se están dando cuenta que si esto está irreal está subreal como que no concuerdan los precios con lo que acá se gana en El Salvador ella pagando dos mil dólares de alquiler como que se estuviera en Estados Unidos ante toda la situación del apartamento que estoy pagando dos mil dólares por un apartamento en San Salvador cuando creo que nunca ni en Estados Unidos yo pagué eso por mortgage rental bueno ahí está unos podrán decir sí pero fue decisión de ella a ella se la bajaron ella fue la que fue a pagar eso ey pero es que realmente amigos están caros y se están construyendo más edificios ahí pueden ver ustedes apartamentos pero realmente una persona de a pie no lo puede costear y ahora estamos viendo aquí está un ejemplo que incluso hay gente que debido a no encontrar una vivienda una habitación un apartamento que le alcance con el salario mínimo o con lo que gana como vendedor informal pueda pagar ese es un consejo sano si se va a venir a vivir a El Salvador que bueno pero prepárese económicamente construye su casita y a pesar de que los materiales y todo ha subido de precio pero usted prepárese si realmente quiere venirse a vivir a El Salvador no le vaya a pasar como esta muchacha que vino a alquilar vino a rentar y está pagando el alquiler como que si fuera en Estados Unidos vamos a escuchar ahora esta otra experiencia de este otro hermano de la diáspora que regresó a El Salvador esta grabación se la voy a hacer a los amiguitos míos que dejé en Houston el consejo mío es que si ya están allá que ahorren lo más que puedan hagan sus billetes hagan su casa compren su terreno que metan dinero al banco lo más que puedan porque la situación aquí en aquí en El Salvador no está fácil yo tenía 30 años de no venir a El Salvador y ahora que yo vengo la situación está bien bien difícil aquí de verdad uno puede traer dinerito y todo eso pero todo está caro todo está carísimo aquí yo eso es lo que el consejo que le doy a mi gente que dejé allá en Houston pues yo viví en Houston lo que le doy el consejo a mi familia a mi primo a mi cuñado a todas que ahorren de verdad que ahorren porque en veces la migración se pone pesada y las leyes cambian un momento a otro por cualquier cosita lo deportan pues a uno y si no tienen nada aquí van a venir a trabajar y eso es duro eso es duro mira yo en dos meses en dos cuatro meses tengo ya me fueron dos mil dólares que me han ido y yo no he sentido en qué se me ha ido ese dinero la cosa está bien cara todo está cara y el trabajo está barato porque son 10 10 dólares sin comida lo que le dan en el día uno y ocho con tiempo de comida yo le digo a mis paisanos que ahorren a mi familia pues a mis amigos tengo dos hijos en Houston también le digo que ahorren lo más que puedas porque aquí esta cosa está fea está fea que el dinero aquí no se ve aquí se va fácil bueno amigos míos ahí está usted simplemente tómalo como un consejo sano hay experiencia de cada quien fue la experiencia de este señor quien dice que ya lleva como dos meses y ya se ha hecho como dos mil bolas pero que realmente se vino a dar cuenta que las cosas no están tan fácil o tan baratas como uno puede pensar le invito a usted que se venga si se viene a vivir agarre este consejo construya su casita trabaje ahorre amigos no ande derrochando su dinero porque si realmente ganar 365 dólares o peor aún no tener un salario fijo sino que andar de vendedor ambulante y que de ribete te ande correteando el cam esto es triste es realmente triste pero bueno mi gente hasta acá le dejo la información usted tómelo como un consejo sano y dígame que piensa cree que realmente el gobierno debería de involucrarse mucho más en la construcción de vivienda social como cree usted como calificaría hasta el momento el rol de la ministra de vivienda en este gobierno bueno me despido con esta información amigos míos espero que les haya gustado déjenme su like por favor antes de que se vaya déjenme su like y suscríbase a mi canal yo soy Lex Aragón hasta pronto y suscríbase y suscríbase y suscríbase y suscríbase a mi canal